Hola amigos, aquí vamos de carretera que nos conduce de Opico hasta Cachico, en entremedio de los dos pueblos estos, hay la Hacienda de los Pueblitos, que ahora es Cacharío. Miren estas construcciones, aquí es como un instituto privado que se llama ECAS, y enseña, es el bachillerato agrícola, y no se si es la carrera de agrónomo también, por el lado de la izquierda, aquí hay un buen segundo grado, aquí vamos a pasar a la casa de Opico, a ver si debe ver con nosotros, acá los panitos.